El programa es el siguiente, el 20 de noviembre a las 10 de la mañana iniciará con una ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos por parte de las Fuerzas Armadas, eso ocurrirá aquí en Palacio Nacional, en el patio central. A las 11 a.m. iniciarán las actividades en la plancha del Zócalo con una representación histórica de diversas escenas de la Revolución Mexicana. Es una recreación de estos momentos históricos con más de mil 130 personajes caracterizados con indumentaria, con artículos de la época, artefactos, armas, vehículos de la época. Posteriormente a eso habrá un programa musical con María Inés Ochoa, La Rumorosa, interpretando corridos de la Revolución y esta parte del programa termina con un espectáculo de acrobacia ecuestre. Y entonces ya pasamos al momento del desfile. El desfile es un desfile, como se ha mencionado, histórico, inédito, innovador, muy dinámico y muy didáctico. Hay dos ejes narrativos, los caballos y los trenes.